...la controversia constitucional donde se reconoce sus usos y costumbres de la Constitución y al Estado de Michoacán. Son libres, independientes y soberanos. Y eso va para todas las comunidades indígenas de la República Mexicana, no nada más para Chirán. Sabemos que hay compañeros ahorita que están siendo atracados nuevamente aquí, en Sanzarodas, que no tengo, que siguen en quererles quitar sus tierras para convertirlas en un aeropuerto. Señoras, señores, muchachos, muchachas, compañeros, las comunidades indígenas al menos en mi pueblo son dueños de su tierra desde antes de que llegaran los españoles. No nos quitaron las cosas michoacanas por lo feo que está para llegar allá. Si no, ya también invadidas hay de canadienses o de los que compran las playas completas para su diversión. O más que nada para el presidente de la República. Acuérdense que todas las tranzas de Chiragría se convirtieron en Cancún. Que todas las tranzas de Miguel Ángel Madrid se convirtieron acá en Huatulco. Que todas las tranzas de López Portillo se convirtieron en Cihuataneco. Ayer, como está muy bien para entrar, no les ha interesado. El que estaba interesado era Fox, pero se da pelón. Los indios son buenos para pelear sus tierras. Y de veras que son buenos. Y están ganando sus guerras. Son las autodefensas más unidas que yo tengo. Y no dejan pasar a nadie. Que ya hay otras intenciones que las dices de visita o de paseo. Son muy celosos, muchísimo muy celosos. Y son muy cerrados y muy duros. De veras, qué bueno que ya ganaron la controversia constitucional a nivel nacional. Porque internacionalmente está reconocido que todas las etnias de la República Mexicana son los únicos dueños de sus tierras. Y nadie se las puede quitar. A lo mejor a los de San Salvador Atenco les falta hacer lo que hicieron allá en Maguata. Los indios de Maguata. Fue la Secretaría de Salud y les dijo, les voy a hacer un hospital de segundo nivel. ¡Bravo! ¡Hágalo! Y lo hace. Se los vamos a equipar con los instrumentos y los equipos que no tienen en el seguro social. ¡Bravo! ¡Hágalo! Llega la doctora Marina. Este, ahora yo voy a ser la directora y todos los médicos. ¡Mi madre! Este es territorio indígena. Y todo lo que ustedes construyen en territorio indígena es de nosotros. El único que puede ser director del hospital es el chamán, el médico rujo, en los nahuas de Maguata. Encerraron y encerraron a la directora dos meses. No le acaban de salir, pero sí le van a poner un taquito ahí de tricolos. Hasta que accedieron a que el 50% de empleados debían ser indígenas. Y el director debía ser el chamán de la comunidad. Y así es. Es el que autoriza el más autorizo de la sanación. Eso debían hacer también 50 millones de desastornos de gente. Porque nadie puede llegar a su casa y decir, ¡Ah, me gusta este carcincito aquí y lo voy a dejar para mí! ¿Y tú quién eres? ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer los mexicanos. Defendernos. Podemos hablar. No hay que tenerle miedo a nadie. Oye, miren, me gusta mucho hablar porque estoy muy orgulloso de mi pueblo y estoy muy orgulloso de mi gente y estoy muy orgulloso de mi movimiento. Les debo decir que yo era el más cobarde durante 12 años. Y es la verdad. Pero el día en que nosotros vencimos nuestros temores, ese día nos dimos cuenta de nuestra grandeza. Todos ustedes son grandes, venzan sus temores y van a ver el resultado. Nosotros empezamos. En Buenavista, en nuestro movimiento, llegan seis camionetas llenas de templarios, con sus cuernotes de chivo, encapuchados. A la entrada de Buenavista había cuatro personas. Un chiquillo de 14 años con una escopeta, con una taquera, una chispeta, o conejera, o guilotera, como quieran decirles los que conozcan el rancho. Había otro con un 22 y el otro con una escopeta de un tiro. Solamente un muchacho traía una metralleta 9 milímetros. Lo que hizo el chiquillo de la taquera fue darle un balazo al chupete de la primera camioneta. Y todos los demás se regresaron, huyendo, despavoridos, aventando los rifles por las ventanas, aventando las cartucheras y se fueron. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que esos asesinos solamente matan gente amarrada de pies y manos. Y un niño de 14 años los enfrentó y los hizo correr. Los otros no ocuparon disparar. Ah, pero llega un pinche ganadero. Y le dice al que estaba cuidando la entrada, ¿Por qué, diablo, pones un niño de 14 años con una escopeta? digo, porque ese niño tiene más huevos que usted nomás por eso y porque si no fuera por estúpidos como usted que prefieren seguir pagándole a los templarios ellos no tenían a qué venir pero como ustedes son los que les pagan por eso vienen y lo que hicieron fue correr al ganadero del pueblo también y empezó la paz en toda la región allí en Buenavista es bien importante cuando a nosotros nos pasó lo mismo me ha hablado alguien de una televisora oígame señor como que usted trae niños de 14 años armados dije, de donde me habla usted yo le hablo de distrito federal allá si son niños allá juegan Nintendo y acá juegan con armas porque si no usan armas no comen o los matan y esa es la gran diferencia entre un niño de 14 años de un ejido, de un rancho y un niño de 14 años de cualquier ciudad no nada más la ciudad mía de cualquier ciudad esa es la gran diferencia claro sirvió como lección nos avisan a nosotros van 200 camionetas llenas de gente armada para atacarte para Catepec van a entrar por los callejones le digo a mi hija tengo una hija ahorita tiene 16 años pero tenía 13 dije, mi hija váyase a la casa y tráiganme las armas pero rápido yo tengo un 22 un escopeta 12 y un 30-06 para la cacería de ganas llega la chiquilla con las armas y se va corriendo con un triple que ella tiene uno de diablos ¿dónde me pongo? ¿dónde me pongo? no hija usted va a irse a la casa esta es cosa de hombres no, yo también quiero darse a su madre bueno, ¿y tú por qué? es que embarazaron a mi compañera tiene todas las razones le dije, pero ahorita da mi chance ese día yo les indiqué a todos mis compañeros no quiero ningún menor de edad en patrulla nocturna ni cuidando trincheras en el día pueden andar los menores de edad porque van sus papás o sus hermanos los acompañan y los protegen en el día y hasta la noche no quiero ningún menor de edad ese día fue cuando yo me di cuenta que mi voz era escuchada por mi pueblo todos me obedecieron y todavía le seguimos en eso bueno a lo mejor tiene razón en lo que dice en cuanto a las leyes porque la constitución toda la constitución la hicieron los mazones no las leyes y no se trata de lo que está escrito en el papel se trata de la persona encargada de aplicarlas ahí ya está la diferencia muy grande mucho muy grande no tiene nada que ver nuestra constitución con la forma en que las apliquen las autoridades no es culpa de la constitución así como en la mazonería no es culpa de los que hicieron la constitución es que se murieron y es cierto ha habido grandes mazones muy buenos pero también ha habido de los peores de los peores victoriano fuerte de la mazona y le dio la madre al presidente de la república ¿sí? ¿por qué? porque una institución que antes era secreta con el tema no lo es puede entrar cualquier gente que lo desee es nada más cultural es nada más informativa lo que sí es muy cierto y esto se lo digo a nivel mundial los mazones fueron los que encabezaron la revolución francesa que es la madre de las leyes de los derechos humanos que todos los mexicanos tenemos y en muchos países del mundo los mazones fueron los responsables de la independencia de Estados Unidos con Dios Washington y Tomás Jefferson los mazones fueron los encarregados de la independencia de México con Miguel Hidalgo con Morelos la reforma mexicana le hicieron los mazones como usted dice con justa razón con Benito Juárez y su gente que por si no lo sabían Benito Juárez fue el que inspiró a Nelson Mandela para la liberación de Sudáfrica y que el mismo presidente de Sudáfrica era mazón y cuando se encuentra con que Nelson Mandela también era mazón a las dos semanas le da la libertad y a las dos semanas a los dos meses le entrega la nación completa y basándose en la doctrina Juárez que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y esa le hizo un mazón Chaparrillo y Chapate Oaxaqueño también fueron los mazones los que empezaron la revolución mexicana no usaron armas pero fueron los ideólogos los hermanos tú eres mazón en el exilio porque los querían ejecutar a todos el cambio hay una situación grandísima en ese aspecto que no nos alcanzaría el tiempo y eso del grado que yo tenga pues yo fui médico soy médico y cirujano algunos son licenciados son ingenieros y preferimos hablar de lo que somos profesionalmente la otra cuestión es la ideología que tenemos lo que si les puedo decir que las armas que yo uso y que nadie me las puede quitar en este mundo ningún gobierno me las puede quitar en este mundo son las que me heredó la verdad la razón y la justicia que somos muy sorprendidos bueno en primer lugar el problema de Colombia y el de México pudiera padecerse pero no lo es no se me olvide usted que el asesor que tuvo Peña Nieto al principio de este periodo fue el encargado de la colombianización tal vez quisiéramos intentarlo pero acá nuestro problema no es de drogas allá era de drogas acá no acá es cuando ya se meten a desintegrar el núcleo de la sociedad mitoacana que es la familia y que es lo más sagrado para nosotros no se para ustedes pero para nosotros lo más sagrado es la familia no nos importó que les subieran a la carne a las tortillas a los huevos que quitaran un 20 pesos a los niños del pinde no tronamos cuando se metieron a la casa a llevarse a nuestras mujeres a llevarse a nuestras hijas ese es muy diferente del problema que ya tiene en Colombia yo lo ignoro él le hizo algo pero ignoro la situación que él en Colombia aquí es otra situación vino la delegación de Colombia a hablar con nosotros en agosto de este año este año que pasó y ya vimos que no era una colombianización en Michoac no es ni tenemos la capacidad ni tenemos el apoyo que tiene el gobierno en Colombia para estas cosas estamos muy lejos de la realidad y es lo que tenemos que buscar nuestra situación tal como usted lo maneja la seguridad pública no es un rollo es un derecho constitucional cuando un presidente de la república un gobernante recibe su responsabilidad jura ante el pueblo de México jura ante el estado que lo está poniendo el gobernante que va a cumplir con eso con darnos seguridad con darnos justicia ¿sí? no es un a ver si quieren es una obligación es parte de la constitución y se plasmó desde el 22 de octubre de 1814 por Morelos por Ignacio López Rayón por mucha gente valiosa de aquella época ¿sí? esa es la situación real y tenemos que rescatar nuestra constitución el único lugar para rescatar la constitución son las universidades prepárense bien para cuando tengan esa oportunidad lo hagan no se dejen de alumbrar yo nací pobre me crié pobre y mi desgracia mayor es no tener ninguna ambición muchos de mis compañeros se enojaron conmigo un día cuando una delegación de chinos llega y me pone un millón de dólares en la mesa doctor queremos ayudarle a tu movimiento ¿te? ¿le quieres ayudarle a mi movimiento con un millón de dólares? no hombre regálame una pinche ambulancia y con eso me ayudas muchísimo más que con este dinero porque tú con este dinero vas a querer que yo te proteja mientras tú sigues robando las minas de Michoacán le dije si yo me levanté en armas para combatir bandidos y criminales ¿tú crees que te voy a ayudar? jamás por eso algunos de mis compañeros me odian de mis ex compañeros de los que se infiltraron criminales que se infiltraron perdonados porque alguien los perdonó pero no fue gratis el perdón le sacó 3, 4 millones después a cada uno para poderlos perdonar pero los perdonaron también que hasta los nombraron comandantes de lunas barricadas y como yo he dicho siempre voy a combatir al crimen organizado ¿dónde se encuentre? en el nivel que se encuentre ya sea municipal estatal o federal no le hacen que traigan la camiseta de nosotros puesta si son criminales también me los voy a chingar y es la verdad y les duele y los tengo identificados hay muchachos que empezaron este movimiento haciendo cortadores de limón ahorita tienen ocho vueltas de aguacate hay muchachos que no tenían una pinche bicicleta que son dueños de 10 o 12 trajes de dinero porque mientras yo me dedico a levantar poblaciones para que se defiendan se autodefiendan estos gallos van detrás de nosotros cuando tomamos Tancita yo no vi a ninguno de ellos cuando nos estaban atacando cuando hago el consejo de autodefensa de Tancita con el presidente municipal el sacerdote del pueblo el presidente de la asociación de aguacateros me dice el doctor tenemos 3.700 hectáreas de aguacate sin dueño ¿por qué creen que no tienen dueño? porque los templarios llegaban y mataban al dueño a la esposa a los hijos a los sobrinos y hasta a los vecinos y cuando llegaron nosotros nomás en el primer día volvieron 23 de ellos ¿se quedaron las vueltas sin dueño? ah pero los compañeros míos que nunca andan en el frente que siempre llegan dos o tres días después bien listos ahora ya tienen su cuenta de aguacate y no les importa el movimiento social y yo soy enemigo de ellos de los perdonados de los infiltrados de los apaginados donde quiera que se encuentren no creen que hablo mal de el comisionado que soy porque me caiga gordo no porque ya se asoció con los criminales y ya es un criminal también y eso la lucha va a salir pero si necesitamos que ustedes empiecen a hacer autodefendas por lo menos de su casa y dije de su casa no dije de su causa a lo mejor a lo mejor a lo mejor mi causa tiene pero un día la van a tener me dice una muchacha aquí del distrito que un día salió en la mañana y antes de ganar su cargo un muchacho se le arrima le pone un cuchillo en las costillas así que yo pero le digo no doctor en la pistola le pone la pistola y que le dice la muchacha mirando viene encabronada ahorita no te me estés el vale no le creyó le llama a la policía le ponció de 45 minutos para llegar por la mujer y le va a dar a chintolazos ella es autodefensa nosotros lo más que nos hemos tardado en Michoacán para llegar a donde estaban atacando un puerto de nosotros ha sido 33 minutos con saldos grandes de muertos más de 160 muertos pero de los templarios de los míos de este día no son 14 y saben que yo me burlaba de mis compañeros porque se oye en el radio una desesperación con todos los 3 con 14 con todos los que estaban atacando y dice ay cabrón no me aguanta nada en serio pero en la primera emboscada que caí yo les digo sinceramente un minuto bajo las balas se hace una eternidad un minuto bajo las balas se hace eterno entonces empecé a comprender por qué mis compañeros gritaban tanto error como siempre les he dicho a los medios de comunicación de compañeros a lo mejor van a mirar ser muy mentidoso pero bueno un día de mis merkel me manda Cecilia cuando te íbamos a tomar transita me avisa un señor hay 30 herramientas de criminales esperando los que están buscando yo llevaba 100 dije me lo voy a chingar rico les aviso a todos por los radios eh compas aquí hay un kilómetro que están esperando pónganse cruces yo llevaba el camarógrafo de mis merkel ahí contigo y Cecilia atrás de mi y le dije miren cuando empiece la balancera lo que uno debe hacer es orinarse y se baja en los ramos no se va a ir parado porque me lo va a ir y si en cuanto vi que la carpeta brindada aquí más delante de la mía empezó a brincar medio metro de alto en cada bombazo yo me orillé por lo regular en nuestro rancho todavía tenemos cerca de piedra y no desabastamos pirámides como acá para hacer cerca de piedra en las vueltas esa es la mejor protección natural que es entonces el muchacho de la cámara se va a estar rodando y corre hacia aumentando los contratos muy valientes y muy buenos y me le quedo viendo yo a Cecilia se sube arriba de su carro para estar tomando y le dije a uno de mis escotas siéntame esa pinchería que la van a matar y el muchacho le dije muchacha no compa ve y sienta se me agarra del cuello que la pinta va a desatar esto fue a las 7 y 45 de la mañana me preguntan oye ¿cuánto duró el ataque ahorita aquí en el paro de hud como 6 horas dice el médico fueron como 40 minutos para mi fueron 6 horas el ataque eran las 6 de la tarde ya habíamos hecho el consejo se había apaciguado todo y la reportera todavía estaba escribiendo ni una letra no era taquigravía tampoco bien bloqueada ya le di doble café para que se acercara no lo he hecho no ya después le digo que duró 8 días con diarrea es cierto no todas las personas que nos acompañan aguantan una impresión la segunda vez que me emboscaron iba conmigo Miriam Moreno nos emboscaron allá en el mundo de Aguiría esa sí tuvo valor esa sí se defendió y se movió y ya luego sale la puta diciendo en un video ¿ya vieron cómo hice correr a Miguel? parecía niña en la emboscada del mundo de Aguiría se muestuvo y yo sí así me van escondiendo señorita pero yo me salí corriendo es esa la gran de arras de esa situación no es como nos pintan las cosas acá es como las está uno viviendo yo sé que aquí en el distrito federal y aquí en la ciudad a lo mejor tienen problemas peores también de lo mismo de inseguridad y de falta de justicia pero caray ustedes están en la universidad y le repito no importa la carrera que hayan escogido cuando salgan de esta universidad van a tener la capacidad suficiente para hablar y decir esto no está bien pero no no aguanten como nosotros de veras no es necesario que aguanten a nadie hay que hablar hay que defenderse y si lo hacemos todos en base de la constitución que bueno lo podemos seguir haciendo nosotros no estamos declarando la guerra al estado americano ni al estado michoacán le estamos declarando la guerra ante la injusticia ante la falta de seguridad de seguridad pública en michoacán ojalá ustedes hagan lo mismo a ver su propio frente de autodefensas de su escuela veo nunca había tenido la seguridad que me pusieron hoy cuando entré aquí esa es una seguridad buena es humana yo tengo que andar en la comunidad deslindada siempre porque no le tengo miedo a seis caminetas llenas de gente armada le tengo miedo a un cazador solitario de esos que te llegan en motocicleta te vacían la pistola y se dan esos son los peligrosos y no le temo porque yo me muera a mi ya me mataron desde el 24 febrero la tuta me dio 24 horas de vida ya llevo 15 meses a ver que dura más pero si le temo a la injusticia de que mi muerte vaya a quedar impune eso si le temo y todo va a ser por falta de un nuevo gobierno ustedes dependen si no lo tenemos hoy ustedes lo van a tener que hacer gracias vamos a dar una oportunidad aquí hay un pueblo que se queja y se deja porque no han aprendido a asumir una actitud con dignidad han perdido la capacidad como pueblo de reaccionar ante la injusticia quiero por favor que compartas conmigo no la visión de todas tus desgracias sino como podemos sacar a este país de esa situación en la que se encuentra cuando yo combatí al lado de Lucio Caballas pensamos que el pueblo nos iba a seguir y eso no fue cierto la mayoría de mis compañeros están muertos después se vino toda la etapa de la guerra sucia quien es el principal delincuente el mal gobierno si ahí está la delincuencia organizada empezando por el que está hasta arriba entonces yo te invito a que sumes esfuerzo y que hagamos la revolución que necesita este país porque en este país no ha habido revolución en las escuelas se enseñan de la revolución de 1910 cuando no es cierto lo que hubo fue un movimiento armado es muy diferente los mismos opresores fueron los mismos gobernantes después de que se pacificó el país y hasta la fecha esto sigue depredando explotando destruyendo y ahora la delincuencia organizada es el gobierno en cualquier nivel que se vea por lo tanto ¿qué te parece si sumamos fuerzas y empezamos a hacer lo que yo he concluido no por arrogancia sino por experiencia lo que este país necesita que ciudadanos dignos con principios bien informados empiecen el proceso de la revolución intelectual activa y permanente en la que cada ciudadano tome conciencia de clase y conciencia de lucha por favor comprometete con eso gracias las demás organizaciones y movimientos que están defendiendo pues lo justo ¿no? bueno vamos a aceptamos la invitación doctor aceptamos y lo invitamos también a que se una al movimiento nacional también para el compañero el día de ayer tuvimos el encuentro nacional de autodefensas los que lo encabezamos son los líderes de los movimientos sociales que ha tenido México en los últimos años y si hay más líderes de movimientos sociales que también quieran participar con nosotros nosotros ahorita nada más ponemos dos objetivos pero sé que hay más los objetivos ya los dije son los constitucionales de una excelente seguridad pública y una justa imparición de justicia eso es la base del movimiento nacional de autodefensas todas las corrientes que se quieran sumar son bienvenidas ahorita esa es nuestra bandera la falta de seguridad pública en toda la nación no nomás Michoacán y la falta de una impartición de justicia en todo México también esa es nuestra bandera y si hay más son bienvenidos todos vamos a poner en comunicación y estamos en contacto aquí en la ciudad de México tenemos ya mi estado mayor que les digo yo que es las personas que nos deben organizar todo y tenemos todo el apoyo ya está Monterrey Tamaulipas Oaxaca Veracruz Zacatecas Guerrero Jalisco se incorporó a Antier también hay 16 estados de la república ya en este movimiento no quisiera que nada más fueran los estados quisiera como tú dices también los estudiantes también los maestros también los constructores también los empresarios todos podemos salvar a México y tenemos la obligación porque todos somos dueños de México nosotros somos México no es el gobierno ya lo hemos dicho muchas veces el artículo 39 de nuestra constitución es muy claro la soberanía dimana del pueblo el poder es soberanía del pueblo y solamente el pueblo puede decidir la forma de gobierno que quiera tener y si el que tenemos no nos parece tenemos toda la autoridad del mundo para cambiarlo ¿sí? el gobierno son nuestros empleados hacemos una convocatoria o un circo con algunos partidos políticos se presentan los candidatos y supuestamente el pueblo es el que decide yo quiero a Juan Pérez porque le tengo confianza pero nada más es un empleado y podemos quitarlo el pueblo unido a la hora que lo decidamos así lo debemos hacer los invito a todos a que participemos en el movimiento gracias ok, muchas gracias voy a leer una de las preguntas que seleccionamos ya que muchas de las preguntas son como repetidas y ha hablado el doctor al respecto entonces le voy a leer tres preguntas al doctor para que nos pueda seguir con esta con esta plática ¿cuál es el papel de las mujeres además de ser el objeto de la guerra patriarcal en el proceso de construcción de los grupos de autodefensa? les dije que teníamos un estado mayor el estado mayor son puras mujeres mujeres que ya fueron violadas mujeres que ya fueron expulsadas de sus trabajos mujeres a las que ya les mataron una familia mujeres con un coeficiente intelectual que yo no he vivido más grande que el mío y eso que cuando entré a la escuela médico militar me dijeron que tenía un coeficiente alta no sé por qué porque yo venía de un rancho de matar iguanas pero así fue en todos lados en todos lados las mujeres son las que nos acompañan en Tepacatepec fue el motivo de que nos levantáramos en armas fíjense bien estoy hablando de Tepacatepec en la ronda fueron los limones en la guililla fueron las minas en Cuatomán fue la madera en Tancítaro los aguacates en la meseta purépecha también la madera todos tenemos objetivos diferentes para habernos levantado en armas en mi estado pero con un solo fin acabar con el crimen y la delincuencia organizada estamos viendo la impunidad y la corrupción de los más altos niveles de gobierno metidos con ellos ya tenemos al gobernador de Michoacán en el bote pero faltan más cuando empezamos la guerra creíamos que nada más iba a ser contra los criminales los templarios o los cárteres y contra el gobierno del estado de Michoacán que ya sabemos que estaba asociado con ellos ahora que me salvo tantito del estado me doy cuenta que una parte del gobierno federal también está contaminada no lo quería creer les voy a decir por qué no había un jefe de plaza en Tepatetepec que teníamos que atender a todos los heridos y bataseados y yo le dije oiga cómo es posible que vienen tantos militares de Tepatetepec tantos federales de Tepatetepec y ustedes nunca los hayan dice lo que usted no sabe es que el mismo que les ordena a los militares y federales de Morelia que vengan a buscarme es el mismo que me avisa a mí que van a venir a buscarme le dije oye entonces estás hasta la defensa nacional contaminada no jefe dice más para arribita y ya no dije nada en el primer secuestro de mi hermana la menor su marido un cabrón muy rico pero muy pendejo hablaba mucho su primo hermano de su papá era el director nacional de la AFI aquí en México cuando recibió las amenazas de que le iban a secuestrar si no le llevaba en ese día 5 millones de pesos vino a ver a su tío y le dijo tío me quieren secuestrar mataron a mi hijo porque no le dio dinero y si no se van a llevar a mi esposa a todos mis hijos o sea a mi hermana y le dijo a su tío pues no te digas pendejo paga eso se regresa al rancho ya estaban ahí los encapuchados afuera de la casa para llevarse a mi hermana y este vato se cruza la puerta de pies y manos y lo tumban lo patean los encapuchados en ese momento él dijo y mi hermana también que iba pasando un camión lleno de militares y que les preguntaron hey compas que van haciendo los encapuchados dijeron aquí no más ya me han dado que y siguieron sus caminos cuando agarran a mi cuñado le dicen mira fuiste a ver a tu tío le dijiste estas palabras él te contestó esto y esto aquí le vamos a confiar y porque los secuestraron la secuestraron dos veces porque cuando pagó el primer rescate se va a una cartina y dice estos pendejos ni siquiera le quitaron un pelo al gato y a los ocho días pues ahí se me secuestrar a mi hermano entonces y le fue carro a carro pero esta es una situación que se está viviendo allá y que nosotros la decimos la denunciamos sin respuesta ante nadie él vino hasta México a decirle yo le dije a coger una cosa y no hubo ningún resultado en cambio ahora 15 meses ya no hay un robo no hay un secuestro no hay una violación nadie paga piso en Tepatatepec y en todos los municipios levantados nada más y no tenemos policía y no tenemos militares y no tenemos pedrales somos simples civiles cuidando nuestra familia cuidando nuestro pueblo y nos dio mucho trabajo hacerlo pero cuando nos dimos cuenta lo fácil que era ya no nos detuvimos y aquí estamos miren cuando íbamos los primeros ocho municipios libres yo estaba bien preocupado porque el gobierno estaba seguida diciendo que éramos criminales ya íbamos ocho municipios pero yo quería liberar Aquila el municipio de Aquila ¿por qué Aquila? la costa michoacana tiene 260 kilómetros toda la costa del estado de Michoacán pues resulta que el municipio de Aquila nada más tiene 200 kilómetros yo dije vamos a liberar Aquila y hacemos un estado soberano e independiente hablamos al senado de la república y dijeron que sí podíamos hacerlo nada más dando 120 mil 120 mil firmas de esos municipios y nos declaramos estado soberano e independiente de hecho el municipio de Aquila está más grande que el estado de Colima y con una riqueza enorme tiene minas de oro minas de plata tiene maderas finas tiene ganadería tiene agricultura y tiene un agente original náhuatl pura no semestral en el senado nos dice júndame las 120 mil firmas el proyecto dura 5 años dije en un mes llevo 8 municipios en 6 meses agarro todo el estado de Michoacán y ya no ocupo el estado total nomás lo interpeticio ¿sí? esa es la situación esa es la respuesta lo demás la meta el objetivo del movimiento social repito es con ayuda del gobierno o sin ayuda del gobierno restablecer el estado de derecho en la república mexicana ¿qué es restablecer el estado de derecho? tener una seguridad pública emisiente y una justa impartición de justicia eso es restablecer el estado de derecho y eso es constitucional y no no queremos que nos lo regalen nadie ¿por qué digo que con el gobierno federal o sin el gobierno federal? si el gobierno federal se quiere unir al frente nacional de autodefensa para buscar esas dos cosas nada más es bienvenido el gobierno federal pero si no quiere ayudarnos chingado si es obligación constitucional hacerlo entonces que no es todo lo vamos a hacer los ciudadanos mexicanos ¿si? y no es una guerra declarada contra el estado que quede claro ninguno de nosotros trae armas ninguno de nosotros va a traer armas aunque ya somos 16 estados de la república que tenemos autodefensas armadas y si es cierto respuesta a lo que preguntaba el compañero allá si me han invitado de otros estados de todos de Zacatecas me invitó una mujer la coordinadora general de Zambolita Veracosca ya tiene dos grupos de autodefensa también me hablaron de San Luis Potosí que es el último estado que se acaba de armar también me hablaron y mi respuesta ha sido la misma con qué calidad moral va a ir Manuel Mireles a fomentar las defensas o las autodefensas a otro estado si todavía no terminamos con el de Michoacán y esa es la verdad yo no puedo salir a apoyar a ningún otro estado su movimiento social mientras no termine de limpiar el dinero y así lo vamos a hacer pero sí invito a todos a que le echen ganas no queremos una guerra en el momento que quede claro no lo estamos haciendo estamos tratando de respetar conciencia en todos los estados que tengan los mismos o peores problemas que nosotros y nada más son esos puede haber más problemas pero de momento lo que queremos si tenemos una excelente seguridad pública y si tenemos también la justa expansión de justicia nuestra guerra termina no creo que haya más problemas más graves porque por eso resumemos todo y pacificamos a la nación entera que es nuestro objetivo pacificar México nos dimos cuenta que no nada más Michoacán está en llamas ahorita Tamaulipas está en llamas y no hay quien nos ayude porque no tienen autodefensas y tienen guerra todos los días entre sus calles entre criminales y entre policías que también son criminales y el pueblo se está recibiendo todos los palazos porque no se matan ellos que no vayan a sacar la misma estupidez que la forma de resolver el problema como el Michoacán es desarmando a los que se defienden ¿cómo pues? si estamos demandando seguridad pública estamos demandando justicia y es un derecho constitucional vean nuestra carta magna ahí está lo que estamos pidiendo y no lo tenemos no es una declaración de guerra estamos exigiendo los que pagamos impuestos estamos exigiendo exigiendo que cumplan los que puedan emplear los palazos el comandante 5 después del desarrollo voluntario ¿ha habido comunicación con ellos? les comenté hace rato el comandante 5 es de Tepatatetepec fue expulsado del pueblo hace 6 meses por asociarse con un grupo criminal que se llaman los Viagras y sigo yo en mi posición de seguir combatiendo a todos los criminales no le hacen que traigan a mis apuestas ¿si? el otro grupo que trae el papá mi tuvo cuando tuve un accidentillo por ahí por no hablar claro que quede claro o no hablar claro hay que hablar claro cuando alguien le sale una pregunta clara den una respuesta clara teníamos un mes sin tiados y sin cuidar y tu fueras mi escolta personal me llaman de aquí de la Ciudad de México de Gobernación tienes una reunión urgente ya estábamos trabajando junto por Gobernación por el Gobierno Federal desde Noviembre me llaman el 29 de Diciembre hay una junta urgente tienes que ver le dije pues vengan por mí no que no podemos ir que tú ven como puedas no puedo si estoy sitiando mandé a un helicóptero de aquí de la Ciudad de México que fuera por mí muy caro me cobró pero no llegó lo vaciaron a pasar por Turicato y se regresó entonces pido un taxi aéreo y me dice mi amigo Martín oye están diciendo del aeropuerto de Guadalajara que cualquiera es que hay uno de 6 pies plazas y uno de 12 y que les digo pues mándenme el que caiga y que mandan un cabrón que se caiga por eso no hay que hay que hablar claro hay que hablar claro papá pitú como era mi esposa personal en el accidente del avión pues yo quedé en coma desperté aquí en la ciudad de México 5 días después pero ya traía en la placa 48 en la cara tenía 48 tornillos y placas no se me han salido ni se me han aflojado me quitan un pedazo de un hueso de la pierna izquierda porque perdí los huesos de este lado de la cara y me parchearon papá pitú se encargó de mi rescate se encargó según él de pagar el hospital de la Guacana nunca supe que estuve ahí pagó el hospital de Morelia mejor el estar médica nunca supe que estuve ahí según eso hay un libro que los federales me salvaron la vida porque movían helicópteros aviones entonces nunca supe que tuve viajado de la tarde él era mi amigo para mí sí que era mi amigo él se encargó de colectar lo que se cobró en los hospitales un día cuando salgo de terapia intensiva me pregunta el subdirector del CICER de seguridad nacional doctor necesitamos que nombres un interlocutor tuyo mientras tú sales y le dije pues el único que confío es en papá pitú y se va papá pitú y empieza a reacomodar nuestras fuerzas porque en ese tiempo yo tomé la guacana y tomé chububú y resulta que los de gobernación me habían llamado para regañarme que poquichino se habían avanzado sin avisarles pues si todo el tiempo trabajé sin avisarles el día que les avisé que iba a ir a tomar los reyes ¿saben qué hicieron? fueron a brindar llenaron de federales de militares bueno de todo es que poquichino les aviso ¿no? es una tensión también esa pues ya después me doy cuenta que mandan al señor ese castillo y él sin hacer consulta con la coordinación general que soy si ustedes se fijan en la Secretaría de Economía de la República Mexicana José Manuel Miguel el Valverde registra al Consejo General de Autodefesas y Comunitario de Michoacán tengo el documento Pitujo apenas tenía dos meses que había empezado el movimiento nosotros ya teníamos diez meses pero por la confianza pues le dije al de Gobernación él que era el que se presente con ustedes pero Castillo me hace una supuesta sandera donde destituyen otra vez la primera vez de José a los mireles y yo me pido y le pongo un mensaje Pitujo con T lucha porque este cabrón nomás va a dividir no va a hacer ningún trabajo bueno con Michoacán dice Castillo que fue una sandera y que la madre pero un día que lo confiesa es tacar a mi nariz y que le saca a todos los otros porque yo le preguntaba oye quien firmó oye a mi pónito oye no me pregunto yo pues esto se está diciendo que cuando ustedes no dicen nadie firmó nada esa la lección la tuvo nada más Castillo con Pitú ya empieza a salir la red es Pitú pues un traidor Pitú pues esto pues ahí quedó desde entonces vamos hablando él es uno de los que trabajaban cortando limón y ahora tiene cuatro vueltas de aguacate siete vueltas de limón y con quinientas cabezas de ganado y trae una hammer del año y estrena cada él es uno de ellos él es de los que perdonaron templarios los pusieron un informe de comunitarios y ahora resulta que Castillo le pone un informe a todos los templarios y los anuncia como el nuevo gobierno que también es anticonstitucional si nosotros permitimos que el gobierno siga siendo pendejadas y constitucionales ¿en qué se está convirtiendo este gobierno? en una dictadura porque no tomó en cuenta al estado al congreso del estado no tomó en cuenta al senado de la república para mandar ese virrey pluripotente ¿cómo se dice? pluripotencial y lo está haciendo ya no vale falta que quita lo que no está ahí porque ya quitó a todos sus procuradores eliminó doscientos sesenta ministerios públicos hace una semana y está acabando con la estructura civil de Michoacán ah pero la llena puro del distrito que por cierto hace tres semanas le digo yo Peña Nieto el pueblo necesita comunicarse contigo y tú necesitas comunicarte con tu pueblo no le hace que tus comisionados te ríen los reportes debes escuchar al pueblo de repente veo en los periódicos no Peña Nieto va de Patatepec atendiendo a la solicitud de mi bebé para hablar con el pueblo y me dicen a mí tú vas a ir este cabrón nomás quiero tomarse la foto para decirles el tambor civisa ya apacifó el Michoacán porque no va a estar aquí en la boca resulta que mis coordinadores generales de Patatepec todos los del consejo de la defensa trabajan todo el día toda la noche seleccionando entre la ciudadanía de Tepatatepec a todos los habitantes más nobles que tenemos productores empresarios ganaderos a todos y le presentan al estado mayor presidencial las listas esta es la gente de Tepatatepec que va ahí todo perfecto hasta las 12 de la noche en la mañana llegan temprano a la unidad deportiva donde iba a ser en la asamblea con Peña Nieto y los coordinadores generales quisieron la lista empezando de casa y todos los que ya estaban adentro señores se tienen que retirar todos porque el presidente trae su propio público llegan 12 autobuses llenos de militares vestidos de civil con el pelito recortadito por eso sé que eran meditar con unos pinches brazotes aquí nadie come ni tiene tiempo de ejercitarse para tener esa apariencia física y es la verdad somos gente de trabajo que desde las 5 de la mañana andamos en chinga ordeñando abriendo las vacas cortando limón lo que uno hace el diario y ahora 7 de punto tenía que estar en mi consultorio en la Secretaría de Salud pues este señor llega y saca todos los DTT y mete su propio público del Estado en México y todavía se atreve a decir que apaciguó Michoacán con teatro el 5 de febrero cuando yo les declaro a nivel nacional es por pinche teatro lo que van a hacer tengan cuidado me quitan mis contas yo tenía escota federal dada por gobierno federal tenía una unidad blindada dada por el gobierno federal ese día no tenía por abrir que era por pinche teatro me dicen mis propios compañeros a las 6 de la tarde hace 5 o 6 días que tuvo pene miedo tenía razón pues si siempre lo he entendido si cuando yo decía que el gobernador era templario y decía que no que no era cierto ya una organización de los medios cuadratil publica y ellos tenía razón es que si se lo agasta el gobierno como decían nuestros compañeros de todos Fernando Rubio y es que la verdad no sé cuánto tiempo vayan a Michoacán estamos antes por eso lo levantando no lo estoy invitando que se levanten los estoy invitando a despertar conciencia y a exigir y demandar que el gobierno cumpla la obligación que constitucionalmente tiene con nosotros gracias me hacen una última pregunta pero por el día de hoy yo todavía no me quiero morir aunque ya me tengo cerquitas muchas veces ¿por qué las policías dudas? miren en noviembre que vine a la primera reunión con el ¿cómo le llaman al equipo de seguridad nacional? presenté cinco peticiones las palabras del señor Osorio Chón que me parecieron muy nobles muy justas dice doctor queremos el gobierno federal ayudarte al trabajo que estás haciendo en Michoacán le dije perfecto necesito cinco cosas y se las di numeradas número uno limpieza total de criminales de Michoacán número uno número dos restablecimiento de estado de derecho ¿qué entendemos por el restablecimiento de estado de derecho nosotros los michoacanos? nada más seguridad pública y justa y versión de justicia número tres el tercer punto principal liberación de todos los autodefensas detenidos por usar un arma para defender su vida y la de su familia está en la constitución el artículo 10 que podemos tener un arma para defender nuestra vida y nuestra familia no estamos violando ninguna número cuatro las cabezas de los principales jefes del crimen organizado en Michoacán y comprobadas con ADN ¿por qué? porque esos cabrones tienen la maña de resucitar en Michoacán acuérdense ya habían matado a Chayo en el 2010 en diciembre los federales ya habían matado al tío Plancarte los militares y resucitó ya habían matado a Pantera el principal ejecutor de ellos y volvió a resucitar el cabrón entonces pueden decir quiero la cabeza y además la prueba de ADN ok último punto el quinto punto fíjense bien el quinto punto que todos los autodefensas que lo deseen se puedan incorporar a una estructura de gobierno en seguridad pública porque a mí Manuel Mireles mis autodefensas de Tepatetepe ya dieron su vida por andar defendiendo su casa su familia y su pueblo y son a los únicos que les tengo confianza yo no voy a permitir que me lleven sin ánimo de ofender no voy a permitir que me lleven gendarles de México a cuidarse México ¿por qué? en primer lugar ¿por qué no estamos en el pueblo? y en segundo lugar ¿por qué hemos visto lo que hacen los gendarmes de la ciudad de México? agarran un borrachito y lo agarran a chingadasas hasta que lo llevan al motte le sacan una motte y lo sueltan los dos o tres días allá nosotros no hacemos eso como somos del pueblo agarramos un borrachito y le vamos a su casa eso es lo que hacemos allá y lo hemos hecho de 15 meses y nadie sale lastimado y nadie sale robado no tiene que pagar nada eso es lo que hacemos si una persona si lo agarramos si lo agarran a las 10 de la noche los que estén de guardia los defensores que estén de guardia agarran a Juan Pérez borracho e inventándole la madre a su vieja porque es lo más común no puede inventarle la otra porque no agarra balazos si nos damos cuenta vamos y nosotros la persona que lo conozca va a responder por él y se lo agarran a su casa inmediatamente eso es lo que hacemos allá en seguridad pública ¿sí? eso es lo que se debe hacer no chingar más al que ya está jodido que es lo que hacen aquí en México y lo hemos visto todos los días salen notas de eso el robo la extorsión todos los días salen aquí y allá era peor pero eso ya lo combatimos ojalá se estén para el combativo ¿qué hace el gobierno general? se brinca hasta el quinto punto o sea de los 36 municipios levantados en nada más arma uniforma de rodales a buena vista y uniforma de rodales a Tepalete a uno nada más uniforman los criminales que es buena vista tiene mucha gente no es buena vista pero nada más uniforman a los templarios perdonados y arrepentidos en Tepalcatepec uniforman a los ganaderos ¿con qué intención? son pueblos vecinos de que al rato se anden queriendo matar unos a otros pero ¿saben qué es lo peor? cuando un policía rural de Tepalcatepec tenga su guardia de 24 horas a las 8 de la mañana y tiene que irse a su rancho a ordeñar y hacer sus cosas sus deberes de su rancho hay un retén militar a la salida de Tepalcatepec y otro a la entrada los desarmes los arrestan por andar a los manos y traen uniforme de policía rural y traen licencia de policía rural y traen charola de policía rural esas son las estupideces que están pasando allá alguien se le dijo no es que a mi bebé le negaron si yo soy médico cirujano no tengo licencia de ser policía rural para defender mi familia tengo mis armas y buenas adentro de la casa para defender al pueblo tengo otras armas las buenas y eso es lo que hacemos pero ese es el juego que está haciendo Castillo y saben que hacen sacan publican difunden ya pacificamos Michoacán ¿cuál Michoacán? Buenavista no es Michoacán Tepalcatepec no es Michoacán Michoacán tiene 113 municipios a los defensas nos faltaron 4 ciudades nada más para limpiar todo Michoacán de criminales y fue el mismo gobierno que no los dejó avanzar ahorita donde ven cualquier camioneta mía de mi espota o la mía es revisión inmediata y se llevan lo que sea y yo le dije al coronel porque ese amigo me iba a ir pues no me chingues me saca un papel y dice la orden es chingarte a ti donde te veamos así es de que no te nos atravieses tal me les paseo todos los días soy un peligro para ellos por lo que pienso por lo que digo pero si se fijan todo es en base a la constitución no he hablado de de los artículos que protegen a los ciudadanos y de las obligaciones que tiene el gobierno federal para cumplirle a los ciudadanos estos pendejos creen que como gastaron mucho dinero en la elección el pueblo no tiene por qué demandarles nada ¿cómo no? si es constitucional la demanda de nosotros chingadas muchas gracias a todos una, dos, tres autonomía, educación y libertad autonomía, educación y libertad en lucha en lucha la autónoma de la ciudad ¡este administrators en la presa! ¡ ana! ¡ peptegyela! ¡essa nuestra membrana muchas gracias piensen en lo que hablamos ¿qué tal? ¡ecua lockar! ¡qué tal lo que hablamos ¡ بينsa! ¡acá doctor! ¡axis beats to 50! ¡caká嚯 ¡acá! ¡acting baby! ¡doc Congratulations! ¡acá gracias doctor ¡hyg vez a pérez no vaya a pérez a pérez ¡Gracias!